Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bueno, nosotros sabemos que la preparación de estos juegos fue casi año y medio para El Salvador Pero podemos ver, por ejemplo, el día de hoy un escenario muy bien hecho Y la verdad, pues hay los traumatismos que tienen todos los juegos Pero nos ha ido muy bien Sí, 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 primero por el trato que él le da a la seguridad del país Por ejemplo, por mi parte me gustaría conocerlo Y porque ha sido un presidente que ha tenido unas ideas que de pronto deberían seguir otros presidentes Pero me parece muy bien Eivin López Pues realmente me parece que todo lo lleva muy bien Como tú dijiste, con el tiempo que han tenido para organizar este evento Se ve que han hecho un buen trabajo con las facilidades Han hecho un trabajo rápido Han podido terminar la gran mayoría de las cosas rápido Y realmente las facilidades están a nivel de lo que nosotros necesitamos para competir Todo súper bien, todo súper bien De verdad, un servicio muy bueno No solamente del área deportiva Sino también con los mismos policías En el transporte, en las villas, en todas partes Es un servicio excelente Pues realmente se ve bien Se ve la motivación también de la gente Se ve la actividad de la juventud Asistiendo a los eventos Se ve la motivación y se ve la acción Se ve todo muy bien Bueno, mi nombre es Michael Guerra Soy entrenador del equipo de rifle masculino de Cuba Sí, nosotros tenemos la posibilidad Hemos tenido la posibilidad de visitar varias veces Este país tan hermoso y hermano Tenemos muy grandes amistades acá Nos traen de maravilla En estos juegos la atención ha sido muy buena Ya sea por parte de todos, de los muchachos que colaboran Las ayudas en todo La alimentación muy buena Las instalaciones en buen estado Los dormitorios muy buenos En realidad mucha seguridad en la calle Hemos visto mucha seguridad en la calle Yo vengo viniendo a El Salvador desde el año 2010 Y antes no podíamos andar en la calle Por el problema que había de inseguridad Y ya en estos momentos vemos Como el país ha cambiado tanto Que uno camina por la calle Y todo el mundo que te encuentras en la calle Te dice que el país es otro Es otro Y muy bonito la verdad Y estamos muy agradecidos de estar acá Y poder participar en estos juegos centroamericanos Sí, es un presidente bastante querido No solo en Latinoamérica Yo creo que a nivel mundial ya Nosotros antes no podíamos andar por la calle Después de las 6 de la tarde El que estuviera en la calle estaba loco Loco relativamente Y ya no Ya puedes estar a las 12 de la noche Caminando con tu pareja O con un amigo o quien sea Que no pasa nada Nada de nada El teléfono en la mano Era imposible tenerlo Y en estos momentos tú puedes andar Con mucha seguridad en el país Yarimar Mercado Martínez Pues El Salvador Estos centroamericanos Como que las facilidades En la villa La comodidad de las camas El aire acondicionado El agua caliente Me siento súper satisfecha De verdad que Han sido de las mejores villas En las que he estado Y estos son mis cuartos juegos centroamericanos Así que Bueno Las canchas pues he visto Yo había venido antes Así que he visto la mejoría en las canchas He visto que han trabajado duro Para hacer unas facilidades buenas para estos juegos Así que Estamos contentos Y pues Sí, estoy súper agradecida Con todo el apoyo que me da mi país Este Ganamos plata esta vez Pero seguimos trabajando Para lo próximo que viene Que son los juegos panamericanos Y pues Esto no se queda ahí Y viene la revancha Pues he visto gran diferencia Tengo amigos cercanos Que son Del Salvador Y ahora mismo Tienen equipo nuevo Rifle nuevo Tienen La comodidad Como que De poder ir a buenas competencias Que antes pues Se les hacía más difícil entrenar O Se les hacía más difícil ir a estas competencias Así que sí He visto la diferencia De manera Positiva He visto un gran cambio Que Que ha hecho el gobierno Sino en invertir en los atletas Elizabeth Nieves Pues muy bonito la verdad Fue una final muy peleada Una competencia muy reñida Todas son pues ya medallistas Este Internacionales Las que estaban Con las que estaba peleando Este Pero Pues al final Simplemente Trabajé En cada disparo Y siempre Este Concentrada Más que nada En En el trabajo que estaba haciendo Y no En qué puesto podía ganar La verdad es que Si se nota la transformación Si se nota el cambio Yo vine en el 2021 Aproximadamente Y Y no me parecía Malo pues Pero Al final Si se ha visto un cambio Para mejor Y creo que es algo Muy bueno Porque Pues te da la oportunidad De De tenerlo en cuenta Pues para otras competencias Todo eso Siempre En cualquier parte Es un apoyo Para el atleta Porque muchas veces Se nos dificultan Ciertos detalles Y pues todo el apoyo Es bienvenido Ahora sí Secretaría de Prensa De la Presidencia de la República